Sáquese de la lista y deme los otros cuatro jugadores para ser el top 5 de los cracks de la historia del fútbol colombiano. Cracks de la historia del fútbol colombiano, no vale orden. No, los que quieran. Balcao, El Pibe, Asprilla y Arnoldo. Ya sabemos cuál es tu gol más lindo y más importante contra Uruguay en el Mundial, pero completa por favor el top 5. ¿Cuáles son los otros cuatro? En el Real Madrid hice uno contra el Málaga, hice uno contra el Granada, ahora poco hice uno contra Estados Unidos, que fue lindo también. Y te puedo decir, contra Japón también, que fue un lindo gol, un golazo. La ra 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 Gracias por ver el video.